Bien, y ahora queremos presentarles este informe especial que tiene que ver con la participación de Noticias Paraguay en un espacio de aprendizaje sobre el financiamiento político, elecciones, todo en el marco de las recientes elecciones que tuvimos en nuestro país. Y esta es la mirada específicamente en la participación de las mujeres. ¿Cómo quedó conformada la Cámara de Senadores y el protagonismo de las mujeres? Este es el informe. Paraguay fue el último país de América Latina en reconocer el sufragio femenino, el cual se logró el 5 de julio del año 1961 en el marco de la promulgación de la Ley Nº 704, Derechos Políticos de la Mujer. Con esa ley, las mujeres paraguayas obtenían por primera vez el derecho a votar y ser votadas. A partir de la reforma electoral de 1996, se establecieron las cuotas de género al interior de los partidos. Por lo tanto, al menos 20% de las candidaturas deben ser femeninas. Más de 25 años después de esta medida, la participación política de las mujeres en cargos electivos en Paraguay se ha mantenido muy por debajo de otros países de la región. En las últimas elecciones de abril, además, se han implementado dos reformas en el sistema electoral. La Ley de Control de Financiamiento Político y la del voto preferente. Al respecto, este es un breve panorama sobre las preferencias electorales de la ciudadanía en cuanto a las candidaturas femeninas de los diferentes partidos para la Cámara Alta, según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La ANR obtuvo 23 bancas, Alianza Senadores por la Patria, 12, Cruzada Nacional, 5, Encuentro Nacional, 2, Frente Guasú, Patria Querida y Yo Creo, 1 banca. En total, 45 bancas. Del total, solamente 10 fueron obtenidos por mujeres y 35 por hombres, lo cual implica una brecha de género importante en la representación femenina en la Cámara Alta. De los 10 escaños, 3 corresponden al partido de gobierno. Esta es la rendición de cuentas de acuerdo al portal ONAFIP del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lizarela Valiente de la ANR declaró como fondos monetarios 70 millones de guaraníes. Lilian Samaniego, 48 millones 500 mil guaraníes. Blanca Ovelar, 35 millones. Celeste Amarilla del Partido Liberal, 200 millones de guaraníes. Al igual que Hermelinda Alvarenga de ese mismo partido, 200 millones de guaraníes. Yolanda Paredes de Cruzada Nacional, 5 millones de guaraníes. Tanto Zenaida Delgado como Yaminal no declararon. Esperanza Martínez, 30 millones de guaraníes. Y Katia González, 20 millones de guaraníes. Veamos los egresos de la campaña. Lizarela Valiente declaró 68 millones 755 mil guaraníes. Sus gastos en publicidad, 63 millones 125 mil guaraníes. Ella obtuvo 55 mil 860 votos. Lilian Samaniego declaró como egresos de campaña 38 millones de guaraníes. Gastos en publicidad, igualmente 38 millones de guaraníes. Obtuvo 54 mil 708 votos. Blanca Ovelar declaró 34 millones 369 mil 421 guaraníes. Los gastos en publicidad, 6 millones 950 mil guaraníes. Obtuvo 17 mil 871 votos. Celeste Amarilla, egresos de campaña 53 millones 326 mil 634 guaraníes. Sus gastos en publicidad, 20 millones 15 mil. Obtuvo 42 mil 131 votos. En tanto, Armelinda Alvarenga, del mismo partido, declaró como egresos de la campaña 198 millones 580 mil 960 guaraníes. Declaró como gastos en publicidad, 195 millones 373 mil guaraníes. Obtuvo 26 mil 241 votos. Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, declaró como egresos de campaña 5 millones de guaraníes. No declaró los gastos en publicidad y obtuvo 140 mil 921 votos. Zenaida Delgado y Yaminal, ambas que en ese momento pertenecían a Cruzada Nacional, no declararon. Zenaida Delgado obtuvo 12 mil 854 votos y Yaminal 12 mil 648. Esperanza Martínez, del Frente Huazú, declaró como egreso de campaña 26 millones 140 mil 213 guaraníes. Gastos en publicidad, 20 millones 402 mil 400 guaraníes. Y obtuvo 11 mil 739 votos. Katia González, del Encuentro Nacional, declaró como egresos de campaña 19 millones 800 mil guaraníes. Gastos en publicidad, 19 millones 250 mil guaraníes. Y obtuvo 100 mil 83 votos. Son los datos que figuran en el portal ONAFIP del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En la tabla se puede observar, sobre las rendiciones de cuentas, que los gastos en campaña no son determinantes para alcanzar un escaño en el Senado. Además de la inversión en publicidad, hay otros factores que influyen en la cantidad de votos, tales como propaganda y exposición en redes sociales, que tienen mayor penetración y con costos más bajos, pero que aún no están reguladas por las leyes electorales. Por estas razones, es importante continuar la reflexión sobre las brechas históricas que las candidatas mujeres enfrentan cuando deciden disputar el poder político, con el objetivo de encontrar estrategias colectivas y específicamente crear políticas públicas que permitan una competencia más justa y así fortalecer la democracia y la justicia social en el país. Este informe es producto del Bootcamp en Financiamiento Político, Tecnología y Elecciones, realizado en alianza con TEDIC y Semillas para la Democracia. Como te darás cuenta, Juan Carlos, la brecha sigue siendo enorme entre hombres y mujeres, por eso mucho aún tenemos que luchar como mujeres para ir conquistando esos espacios de poder. Así es, y también queda el desafío de quienes pudieron lograr siendo mujeres una representación en las cámaras del Congreso, sepan sobrellevarla de esa manera y se marque nítidamente incluso sobre hombres que aunque la cultura machista de pronto les ampare para estar allí, no se merecerían, no merecerían estarlo, ¿verdad? Efectivamente, sí, 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 efectivamente. Estamos, yo creo que orgullosas por ciertas representaciones de mujeres, pero aún hay mucho por hacer. Hay de todo.